Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de David Castell, me envía un mazo súper original, súper curioso. Es una mono blanca de artefactos y ángeles que lleva ángeles de platino de base. Y solamente ya por eso dije, venga, vamos a intentar probar esto. Os voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo el listado completo del mazo exportable a MagiCarena. Y así lo podéis probar, testear, mejorar, cambiar. Creo que el mazo es muy tuneable, se puede retocar y cambiar un montón de cartas. Y de hecho, también como lleva 4 copias de Karn, el gran creador, tienes un acceso muy amplio al banquillo. Entonces las 15 cartas de banquillo también son bastante personalizables. No voy a comentar todas las 15 cartas de banquillo porque son cartas típicas que vas a llevar en cualquier banquillo con Karn. Y como ya hemos jugado muchas veces mazos de Karn en este canal, ya sabéis un poco de qué va el asunto. Pero a los meteos siempre, como lleva aquí David, una carta de artefacto contra cementerios. Son 15 artefactos, lo que lleva en el banquillo. Jaula contra cementerios, lanza sombría para ganar vidas, féretro contra criaturas pequeñas, catarejo contra habilidades activadas, por ejemplo, de Planeswalkers. Esta carta no la veo muy clara, el escudo con el espejo, pero Kresol de Mundos sí, porque este mazo lleva muchas tierras, como os podéis fijar, cuartel fantasmal, zona de explosión. Tierras que puedes querer rejugar desde el cementerio, ¿no? Entonces por eso Kresol de Mundos me parece guay. La varita transfiguradora para matar criaturas del rival. Yelmo multiplicador para multiplicar, por ejemplo, ángeles de platino. Lleva también un ángel de platino, por cierto, aquí en el banquillo. Y por supuesto una carta que va siempre golem meteoro. Cuando entra en juego destruye un permanente que no sea tierra. También bastante útil. Y sobre todo el combo de golem de meteoro. Golem meteoro con yelmo multiplicador que pone copias de las criaturas a las que está equipando. Mora mucho el golem de meteoro y empezará a destruir permanentes todos los turnos, ¿no? ¿Cómo conseguimos juntar todo esto? El ángel de platino te hace no perder la partida. Lleva otro en el banquillo, lo puedes copiar con el yelmo, ¿vale? Entonces con el ángel de platino ni el oponente puede ganarte ni tú puedes perder, ¿vale? Es un poco un texto extraño, pero porque se pueden dar los dos hechos, ¿vale? Hay cartas que dicen que pierdes, hay cartas que dicen que gana el oponente. Con ese texto evitan cualquier tipo de incongruencia, ¿no? En las partidas. Bueno, el caso es que no puedes perder con un ángel de platino en juego. Para llegar hasta ahí lleva mucha aceleración de maná, ¿vale? Y muchos buscadores de tierras y muchos aceleradores en general de maná. Lleva cuatro nacimientos de merendi, ventaja de cartas, vidas, una carta excelente, ¿no? Lleva también cuatro piedras mentales que dan maná. Y cuando te sobren las piedras mentales en maná, pues robas cartas extras con ella. Excelente carta. Salió en viento ligero, el librito ese ha abierto. Es la expansión viento ligero del año, creo, 97. Puede ser viento ligero del año 98. Una carta que lleva entre nosotros muchísimos años. Se ha jugado mucho, realmente. Le tenemos mucho cariño a esta carta. Y fue reeditada hace poquito en Magic Arena en Historic Anthologies. Y luego también lleva cuatro esquirlas de piedra de poder, que es un artefacto un poco meh. Pero bueno, en cuanto juntes dos y den dos de maná cada uno de ellos, o tres y den tres de maná cada uno de ellos, pues ya entonces te hacen más gracia, ¿no? Pero de por sí, bueno, se podría quizás buscar alguna otra forma de generar maná extra que no sea esta esquirlas. También el problema del mazo, como podéis ver, un poco la curva, ¿no? Tienes doce hechizos de coste dos, tres de coste tres y luego ya el mazo empieza en el turno cuatro. Pero bueno, en el coste cuatro, mejor dicho. En el coste dos, por cierto, que no lo he comentado, lleva embarcar en el viento ligero. Muy buen manipulador de biblioteca, en este mazo especialmente, ¿no? Porque te permite, entre cinco cartas, elegir una carta histórica. Las cartas históricas no tienen nada que ver con el formato histórico. Se llama igual porque cometieron el fallo de llamar igual a dos conceptos distintos. El formato histórico es aquel formato de Magick Arena en el cual puedes jugar con cartas de cualquier expansión, de cualquier colección que esté en Magick Arena. Sin embargo, las cartas históricas no tienen nada que ver con eso. Las cartas históricas son aquellas que son artefactos, sagas o cartas legendarias en general, ¿vale? Pues bueno, de esas cinco, pillas una de ellas. Como todo el mazo está lleno de artefactos, sagas y cartas históricas, pues algo vas a encontrar siempre, lo que necesites en cada momento. Vamos a la chicha del mazo que empieza en el coste cuatro. Y empezamos con Shalai, voz de la abundancia, que le da antimaleficio a tus planeswalkers, otras criaturas y a ti mismo, ¿vale? La habilidad de poner contadores más uno, más uno en este mazo no la vas a poder aprovechar porque no llevas verde, pero es un 3-4 vuela, ¿vale? Por cuatro y es ángel, por tanto, esta lira que lleva de coste cinco le da más uno, más uno. Lira es muy buena, es una de las mejores criaturas jamás editadas por cinco, un 5-5. 5-5, vuela, daña primero, vínculo vital, más uno, más uno a los otros ángeles y vínculo vital a los otros ángeles. Entonces, contra mazos agro, contra mazos de criaturas, lira, pues es una cartaza brutal y, bueno, va bastante guay con Shalai, ¿no? Además es un mazo de control, por tanto, lleva sus cuatro horas en el cielo para poder matar mazos de criaturas, resetear la mesa y a partir de ahí construir tu partida, ¿no? Y aquí, como os estaba comentando, Karm, gran creador, que te permite tener acceso a todo el banquillo, esas 15 cartas de banquillo que lleva, que son 15 artefactos típicos contra cementerios, contra planeswalkers, es un poco contra todo, ¿no? Un poco versatilidad, ¿no? Y me gusta mucho esa parte de versatilidad, de versatilidad. El más uno es menos útil, el más uno convierte un artefacto que no sea criatura en una criatura con fuerza y resistencia, igual a su coste de mana convertido, como esto cuesta 3, os convertiría en un 3-3, la esquirra de piedra de poder, por ejemplo. Podrías hacer, por ejemplo, como el parelio este, cuesta 8 y no es criatura, con Karm podrías convertirlo en una criatura 8-8, ¿vale? Vuela, daña primero, vigilancia, ¿no? Además, o sea, que no estaría mal tampoco. Aunque lo guay es que cuando ataca, el parelio, crea dos tokens 4-4, volar vigilancia, ¿vale? Entonces ese combo con Karm, perdón, y el parelio, mola bastante, cuesta 8, pero este mazo genera mucho mana. Vale, y por cierto, el Karm además también inactiva, bueno, desactiva, mejor dicho, las habilidades de artefactos del oponente. O sea, que por ejemplo, si el oponente tiene una piedra mental, no puede sacar mana, o mox de ámbar, o si tiene un... yo qué sé, cualquier artefacto con una habilidad activada, no podrá activarla. O sea, que el Karm, ojo, que es un arma de doble filo, ¿vale? En el coste 5 además tenemos el Spence a la Muerte, un removal excelente, ninguna pega con esto, exilia a los permanentes más peligrosos que pueda tener el rival, los de coste 3 o más, y luego además te puede recuperar el cementerio alguna criatura o planeswalker que haya habido allí previamente, ¿no? Además con un contador más 1-1 o de lealtad, ¿no? Muy buena carta, excelente, una de las mejores cartas ahora mismo de estándar, ninguna pega, perfecta esta elección. Vale, vamos allá al high-end del mazo al coste más alto, ya hemos comentado el tema del Ángel de Platino, lleva uno de base y otro de banquillo, me mola mucho la idea. También una Sephara a cero celestial, bueno, quizás esta carta es la que menos pega en el mazo realmente, porque no puedes jugarla pagando un mana blanco, dado que este mazo casi no lleva criaturas. Pero vale, por 7, un 7-7 igual a vínculo vital, que hace que tus otras criaturas sean indestructibles, lo que hace es que tu Ángel de Platino sea indestructible, ¿vale? Ese es el combo, yo creo que lo lleva un poco por eso David Castle, y además porque también se potencia con más 1-1, vínculo vital ya tiene, ¿no? Pero más 1-1 de la Lira también lo tendría, ¿no? Esa Sephara. Además de que hace indestructible a tu posible Lira o Shalai o eso, ¿vale? Y luego por último un par de copias de Ugin, que, o sea, excelente, ventaja de cartas, destruye cualquier permanente coloro, y además hace que tus hechizos incolores cuesten 2 menos. Y piensa que llevas un montón. Propio Ángel de Platino, Karn, las esquirlas, las piedras mentales, todos los artefactos del banquillo que tenemos aquí a la derecha, un montón de cartas del mazo son incolores, así que te cuestan 2 menos. Luego, como el mazo es monoblanco, se permite un montón de tierras variadas, ¿no? Por ejemplo, un par de castillos del Valle de Arden para poner tokens más adelante. 4 estepas aisladas para que si te sobran tierras, las ciclas y vas robando cartas, ¿no? Cuartel Fantasmal para romper tierras del rival, perdón, o tierras tuyas también y buscarte una tierra básica, cosa que será menos probable que hagas, pero puedes hacerlo porque llevas, por cierto, Crisol de Mundos para rejugar indefinidamente cuarteles fantasmales desde el cementerio, meterte todas tus tierras e ir buscando todas las tierras y vaciar todo el mazo de tierras, lo cual mola bastante, ¿vale? Crisol de Mundos y Cuartel Fantasmal te vacías tu mazo de tierras, ¿vale? Vacío Zalfirino, pues sencillamente porque es gratis. Te da mana incoloro, pero no te importa, casi no llevas mana blanco en el mazo. Y adivinas, da una pequeña ventaja y zona de explosión para romper cualquier tipo de permanente que cueste más de cero, ¿no? Porque no tienes formas de quitarle contadores. Vamos a hacer como siempre, vamos a jugar unas partiditas, vamos a ver si lo jugamos bien. Es un mazo complicado porque tiene muchos trucos, muchas sinergias que no son tan obvias y muchos detalles, mucho texto de cartas, todas las cartas tienen un montón de texto, todas. Y ya sabéis que yo tengo una pequeña guerra con los textos de las cartas y con el tema de leer las cartas. No es que no las lea, las leo y luego juego y se me ha olvidado lo que leí, así que como si no lo hubiese leído, ¿no? Ese es el problema. Vale, tenemos una mano muy buena, muy buena porque tenemos Remover contra criaturas, Remover contra cosas grandes, ventaja de cartas y aceleración de mana, todo en una sola mano. Estamos cuando controma White Winning con Lurrus de compañero. ¡Uh, interesante! Es la primera vez que veo algo así en Historic. Si fuese estándar, bueno, estándar no puede ser porque la protectora de almas es de Historic. Vale, le ha salido la salida perfecta a nuestro rival. La mejor salida posible que tiene ese mazo. Que es protectora de almas más compañero de mana de la Jani en el segundo turno. Le ha salido la salida perfecta. Pero tenemos un Rasgar el cielo de cuarto turno a resetear la mesa. ¡Madre mía! Es que nos mata el siguiente turno casi. Pega aquí de cinco, pero es que el siguiente turno pega mucho más. Y va a robar cartas, claro. O sea, es decir... Va a robar una carta cuando tenemos ese Rasgar el cielo. O sea que se va a quedar todavía con bastante mojo en esa, ¿no? Aquí Chum bloquearemos, ¿vale? Porque sabemos que vamos a tirar el Rasgar el cielo. Vale, y juega también una Zalia. Venga, si es que le da todo igual. Ay, va a cuesta uno menos lanzar hechizos que no sean de criatura. Nos va a costar. Menos mal que hemos hecho esquirla. Si no perderíamos, ¿vale? Si no tuviesemos este mana extra, no podríamos tirar el Rasgar el cielo. Vale, bloqueamos al 7-7. Nos comemos otros 7 daño. Y luego con Lurrus va a poder recuperar el Ascendente de Serra o la Protetora de Almas. Jugamos Tierra Enderezada, obviamente. Hacemos rasgar el cielo. Él roba carta extra porque tiene criatura de fuerza 4 o más. Resistamos completamente la mesa. Espero que juegue Lurrus para poder exiliarlo con la experiencia de la muerte. Vale, perfecto. Lurrus más... yo qué sé. Supongo que la carta a jugar sería el Ascendente. Vale, pensé que iba a jugar la Protetora de Almas. Sabéis que con el Ángel de Platino posiblemente le ganemos la partida, ¿no? Vamos a cargarnos ese Lurrus. Vamos a jugar Tierra Girada. Y concede. Pues no sabe la que le venía. Porque teníamos, fijaos, con el Karn podemos buscarnos un Anticriaturas. Tenemos dos, creo, dos, como se llaman, Fretros de Cristal, puede ser. Que exilian criaturas pequeñitas, son artefactos. Luego el Ángel de Platino también. Y no había visto todavía el Ángel de Platino. Qué lástima. Con lo que nos íbamos a reír con el Ángel de Platino, el Karn, el Fretro de Cristal. Y de hecho, iba a buscarme también el Yelmo, que pone copias de criaturas. Bueno, pues primera partida contra un mazo... Mazo meta, ¿eh? Lo que pasa es que el suyo era un poco distinto. Era una Orzo. Llevaba toque de negro para el Lurrus. No sé para qué Lurrus es monoblanco, de hecho. Pero vamos, la salía perfecta. O sea, maná Soul Sister. Bueno, ya sabéis, la Protectora de Almas. Maná a Hany. Siguiente turno, maná a Hany otra vez. Vale, salimos nosotros con otra mano que está bastante interesante. Tenemos ventaja de cartas, aceleración de maná, Anticriaturas y una gran criatura. Y además un buscador. Perfecto, tenemos todo. Salimos de tierra girada. Es cierto que tenemos pocas tierras, dos nada más, pero esto va a buscar la tercera. Y tenemos un generador de maná. Así que bueno, si conseguimos arañar otra victoria ahora, me he ido totalmente por satisfecho. Terrenos expansivos. Es raro, pero no indica necesariamente que el mazo del rival sea un mazo malo, un mazo budget. Quiero decir, un mazo de alguien que está jugando sin meter dinero en el juego. No, puede significar que sea una verde blanca, una salesnia, con el caballero del relicario o terrávoro. Hay criaturas que se aprovechan de tener tierras en el cementerio. Entonces terrenos expansivos está bien para eso porque lo puedes tirar directamente al cementerio. Vale, azul, verde. Vamos a jugar tierra y vamos a jugar esquirla de piedra de poder. Vale, estoy un poco extrañado por esa isla y ese bosque con terrenos expansivos. Grisol de mundos. Esto huele muy mal. Venga, o sea, nos toca un mazo que no lleva criaturas y nos salen tres rasgar del cielo. Genial, ¿eh? Maravilloso, marvellous. Vamos a ver qué pescamos. No sé muy bien qué es lo que lleva él. No me lo puedo creer. No pescamos nada con el embarcar en el... O sea, la peor partida de la historia, no me lo puedo creer. Me contré un mazo de un mazo que no lleva criaturas. Me salen tres rasgar del cielo que tiremos el embarcar en el viento ligero y no encontremos carta. Hay gente que no tiene suerte en la vida. A ver, yo a la verdad que no me puedo quejar. Creo que en la vida sí que tengo suerte. Pero, desde luego, donde no tengo suerte es en las mágicas. O sea, es que es atroz. Es que es así partida tras partida. Vale, nos va a hacer el favor de vaciarnos el mazo de tierras con su cuartel fantasmal y su visual de mundos. Así que ya no podremos robar muchas más tierras. Es extrañísimo lo que está jugando el rival. Azul, verde, el sol de mundos, cual... Nos está aquí. Ojo que ya hemos sacado dos malas blancos. Qué pena que no tengamos instantáneos para aprovecharlo. Y herbívoro arbóreo, ¿vale? No sé si tendrá algo contra liras. Qué pena no aprovechar este maná, ¿eh? Vale, un Ugin, pero no tenemos maná. Hemos quedado atascadillos de maná. Eso sí, tres rasgar en el cielo contra un mazo que no lleva criaturas. Bueno, fue el playet. Y digo porque perdemos, ¿eh? Porque ganemos, ojalá. Vamos a ver qué es lo que tiene contra una lira. Si no tiene nada, va a perder, claro. Son cuatro ataques de lira. Pues bueno, nos está vaciando todo el mazo de tierras. Ya no nos quedan demasiadas tierras básicas. Así que... Ojo que nosotros también tenemos crisol de mundos. Si robamos un Ugin... Perdón, Ugin. Si robamos un Karn, buscaré también yo mi crisol de mundos y empezaremos a pelear. Le echaremos el mismo juego, ¿no? Venga, si robamos tierra y hacemos Ugin, también estaría genial. Pues no. No podemos hacer Ugin. No lástima, ¿eh? Vamos a jugar la piedra mental. Vamos a pasar el turno. Y mi idea es jugar Ugi en el siguiente turno y quizás destruirle esta crisis. O hacer el más uno. Ahora veremos. Depende de lo que juegue él ahora. Nada, le daremos el más uno seguramente. Sigue rompiendo tierras. Nosotros obviamente seguimos sin... ¡Shit! Sin robar la tierra porque nos las va rompiendo. Uy, nos quedan muy poquitas llanuras ya en el mazo, ¿eh? Tenemos muchas, pero cada vez menos. Voy a intentar evitar sacrificar esta piedra mental. Lo digo porque va a haber un momento en el que nos acaba petando todas las tierras y no podemos hacer nada. Uy, no ataca, qué raro. No ataca, vamos a atacar nosotros. Porque tiene pinta de que va a hecho un bloquear o algo, ¿no? Si no, para que se quede enderezado con la crisis. O abrir y cerrar los ojos, ¿vale? Venga, pues jugamos tierra. Creo que es un buen momento para hacer Ugin ahora. Hacemos el más uno, obviamente. Que lleva una Sephara incorporada, este más uno. Este token 2-2, ¿vale? Podemos hacer incluso rasgar el cielo el siguiente turno para resetear la mesa. Sí, yo creo que es un buen momento para hacer un rasgar el cielo. Bueno, robamos una cartita de aquí. Bueno, robamos la Sephara, ¿no? Sigue petando las tierras, lógicamente. Aún nos quedan otras 3 más. O sea, que de momento no ha hecho nada. Realmente lo que ha hecho es quedarse atascado. Bueno, atascado. Sí, quedarse atascado básicamente en esas 5 tierras todo el rato, cuando podría tener muchas más. Quedan ya solamente otras 2 tierras más. El claro es que se ha encontrado justo contra su némesis, ¿no? Un mazo lleno de... Llenísimo de tierras. Vale, nos baja el Ugin. Vale, ahí está el Karn con el cual podemos buscar el Krisul de Mundos. Tenemos, de hecho, 5 y 2, 7 de maná. Y el Karn cuesta 2. Anda, claro. Claro, ¿nos da para todo? Da para todo. Hacemos rasgar el cielo. Todo el mundo a su casa. Hacemos el más 1 del Karn. Perdón, del Ugin. Jugamos Karn. Y buscamos nuestro propio Krisul de Mundos, que podemos jugar, por cierto. Aunque podríamos pillar golem de meteoro y romperle ese Krisul de Mundos. Pero es que es más divertido Krisul de Mundos, por un maná. Venga, hacemos Krisul de Mundos este turno. Jugamos tierra de turno. Y creo que su combo... ¡Qué bueno, qué bueno! Tenía que conceder. Su mazo era un mazo raro. Yo no sé muy bien cómo ganaba la partida, la verdad. Pero, desde luego, tenía cositas. Krisul de Mundos, el Cuartel Fantasmal. Era un mazo de aceleración de maná, ¿no? Con sus hervoros arbóreos y sus crasis. No es muy bien cómo ganaba. Pero, desde luego, sí sé cómo ganaba nuestro mazo. De hecho, teníamos la opción de hacer con el Karn. De hecho, ahora ya es la fiesta de la espuma. Claro, podríamos jugar, por ejemplo, una Sephara. Buscar el Yelmo con el Karn. Jugar el Yelmo y equipar. Y empezar a poner copias de Sephara o copias de Lyra. O buscarnos el Ángel de Platino también, ¿no? Por ejemplo, habría molado bastante también esa opción. Vamos a jugar una tercera y última partida. A ver contra qué nos toca. A ver si nos toca... Yo qué sé, me da igual. Un mazo agro, pero si es un mazo agro, por favor, que tengamos un Rasgar el Ciro al menos en mano. No como en esta partida, que nos hemos robado tres Rasgar el Ciro contra un mazo sin criaturas. Bueno, sí, tenía dos hervoros arbóreos y una Krasis de los dos. Y el otro bichejo y tal, pero realmente no... Tres Rasgar el Ciro no hacían falta contra ese mazo, ¿no? Uff. Uff. Me debe quedar. La mano es delicada, pero bueno. Es delicada porque no tenemos jugada de segundo turno. Pero bueno, sí tenemos tercer turno y el buscador, ¿no? ¿Es este mismo rival o qué? ¿Posque del Vibro Arbóreo? ¿Es el mismo rival? No me fijé en su nombre antes. Bueno, jugaremos de tierra girada. Y el siguiente turno, pues ya está, a base de nacimientos de Merendi. A ver si robamos tierra. No hemos robado tierra, por lo tanto tenemos que hacer nacimiento de Merendi. No nos lo contraré esta. Lo digo porque lleva mana azul. Cuando el oponente llama mana azul, teme siempre un counter en cualquier momento, ¿no? Circuito laberíntico. No sé si es el mismo mazo de antes, no sé si es el mismo rival, el mismo jugador. Es un mazo... Ah, es una... Vale, vale, vale. Posiblemente sea un mazo de golos y cañón de los muertos, solo que aún no tiene el cañón de los muertos. Ahora pensaremos qué podemos hacer contra un mazo de cañón de los muertos, que no lo tengo muy claro. Vamos tierra de turno. No sé, es que el ángel de platino posiblemente no sea suficiente porque llevará efectos tipo ira de dios y nos puede matar al ángel de platino. Entonces tenemos que ver qué tenemos contra un mazo así, ¿no? Tenemos 6 de mana, por cierto, ¿no? No tenemos 6 de mana porque no hemos robado la tierra que necesitábamos. Así que... No voy a tirar el rasgar del cielo ahora. Vamos simplemente a hacer el embarcada en el viento ligero. ¡Uy! Un experimento de la muerte, qué bien. Vale, pues voy a buscar... Vamos a hacer el nacimiento de Melendi, buscamos Llanura. No podemos matar la Krasis, por cierto, con el experimento de la muerte. Jugamos tierra de turno. Venga, vamos a hacer otro de estos a ver qué pescamos. Shalai o Esquirla, piedra de poder. Supongo que la Shalai es mejor, ¿no? Tenemos 6 de mana. Este mazo lleva muchísimo mana y muchísimos generadores de mana. Así que no debería preocuparme demasiado por eso. Con el Ugin podemos romperle las Krasis, por ejemplo. Hemos tenido suerte porque no tiene... No ha robado el... ¡Uy! Ahora sí que tenemos que tirar el rasgar del cielo. Ya dos bichos de ese tamaño empieza a ser algo peligroso. Vale, podemos hacer... Podemos hacer Esquirra de piedra de poder y rasgar el cielo. De hecho hay que hacerlo porque... Dos bichos tan grandes... Él va a robar carta. Tenemos suerte que no ha robado Cañón de los Muertos. O a lo mejor no es un mazo de Cañón de los Muertos. Desde luego no creo que sea el mazo de antes. Porque no ha jugado ninguna de las cartas que jugó antes. O no ha jugado la mayoría de ellas. Ahora un Uro. Mucha ventaja de cartas. Pero ahora nos gusta. También vamos a empezar con la ventaja de cartas. Gracias al Ugin que nos permite jugar por dos manas menos los hechizos incoloros. Vamos a sacar mucho partido. Bueno, juega Uro supongo. Ahí está el Cañón de los Muertos. Por fin llegó el Cañón de los Muertos. Vale, perfecto. Perfecto entre comillas, ¿no? Perfecto entre comillas. Vale. Jugamos Tierra. Jugamos Ugin. El Inefable. Y no sé si el Ángel de Platino va a servir de algo contra él. Tiene 28 vidas. Uno de los problemas es que vamos a tardar muchos turnos en matarle. Es posible que nos merezca la pena robar carta extra con esta piedra mental. Ahora veremos. Pero bueno, el chumbloque lo tenemos claro. Lo tenemos fácil. Tiene un montonazo de cartas en cambio de paisaje. Vale, pone un millón de criaturas en juego. Literalmente. Bueno, literalmente no. Pero casi... Estamos jugando contra un mazo meta, un Tier 1, ¿vale? Es un mazo de cañón de los muertos con cambio de paisaje. El problema es que necesitaríamos robar un segundo Rasgar el Cielo para matarle todas las criaturas que va a poner en juego ahora. Una cosa, cuando sacrifica tantas tierras, se queda sin tierras en el mazo. Es decir, que si no puede jugar tierras, no puede poner tokens. O sea, que si ahora le matamos todos estos tokens o si le jugamos un Ángel de Platino y no tiene respuesta a este Ángel de Platino... ¿Sabéis lo que me molaría muchísimo? Que juguemos el Ángel de Platino y conceda automáticamente. Sería un rol eso tremendo. 38. Vale, muy bien. No está mal. ¿Os imagináis qué concede? Ha puesto los 4 cañones de los muertos ya en juego, ¿vale? Y ha sacado un montón de tierras del mazo. Le quedan pocas tierras. Le quedan 26 cartas en el mazo. ¿Cuál quiere decir? Que si él no tiene, digamos, muchas más tierras en el mazo y tal, y le matásemos estas criaturas, podría ser incluso que perdiese. A ver, tenemos 2. 4 y 2, 6, 7, 8 de mana. Creo que merece la pena robar el bloqueo fácil. Nos ponemos en mano esa piedra mental. Creo que vamos a robar. A ver qué encontramos. Un Karn. Bueno, el primer Karn. Vale. Tierra de turno. Veamos, pensemos. El Karn cuesta solamente 2, el Ángel de Platino cuesta 5. Tenemos 2 y 3, 5 y 2, 7 y 9, 8. ¿Hay alguna carta de coste bajo que pudiésemos aprovechar que nos pudiese dar la partida? Es que yo creo que no, que no tenemos en el banquillo así nada. Vamos a ver... ¡Ay, esto sale gratis! ¡Ojo! Ojo, ojo que tenemos un Mox, el Mox sin coloro, gratis. Vamos a jugar al Ángel de Platino. A ver si concede. ¿Os imagináis que concede? Se ve la risa, eh. Hacemos el más 1, ponemos un tokencito. Si nos mata el Ángel de Platino, pues perdemos, eh. Ojo, también tenedlo en cuenta. Ojo, pero también tenemos una Shalei que podemos jugar, claro. Y darle antimadeficio a ese Ángel de Platino. O sea, él tiene que tirar una ira, un efecto tipo ira de dios, para poder matar a este Ángel de Platino. Y por tanto, se mataría a sus 37 criaturas. Vale, ahora el Hugin sí que muere, lógicamente. Pero nosotros robamos un Karn con el cual... Ahora veremos qué podemos buscar con ese Karn. Si tuviésemos un cuartel fantasmal para romper los Cañón de los Muertos, que ya tiene los 4 en mesa, también sería divertido. Quiero este... Bueno, tenemos otro Karn en mano. La verdad es que no necesitamos tantos Karn. Supongo que si tuviese el Demoval contra el Ángel de Platino, nos habría atacado a nosotros. Ah, espera, sí que está atacando a nosotros, sí. Vale, creo... Estos son los que nos atacan a nosotros. Vale, da un poco igual, o sea, cómo bloqueemos o no bloqueemos. Y por cierto, que el Ángel de Platino lo puede matar con la zona de explosión, ¿eh? Cuando quiera. Entonces, tenemos que hacer Karn. Ay, no he bloqueado con este otro. Con el token, no me he dado cuenta de bloquear con el token. Ah, sí que tenía barrido temporal. Vale, bien, bien, bien jugado, bien jugado. Lo que decía, que en Controvisión ya perdíamos. Por eso las jugadas de Ángel de Platino no son tan buenas. Además, hay que darle Indestructible con Cefala o algo por el estilo. Va, esta partida sabía que le íbamos a perder porque no teníamos mucha respuesta. Hay que buscar en este mazo, se lo digo aquí al creador del mazo. Enhorabuena por el mazo, por cierto, me gusta mucho. Es muy divertido y me parece que es bastante bueno. Tienes que llevar algo contra Mazos de Cañón de los Muertos porque no tienes nada que hacer contra ellos, ¿no? Te plagan la mesa de bichos y dices, sí, rasgar el cielo. Y al segundo turno te ponen otros 12 bichos más, 2-2, ¿no? Tiene que haber algún artefacto o algo que llevado de banquillo te pueda impedir que el oponente ponga criaturas de esa manera o algo. Habría que buscarlo, habría que pensarlo, ¿no? Bueno, un mazo muy divertido, me ha encantado. Espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!